Si me enamoro, casi siempre lloro y me decepciono Si mi amor fracasó, nunca me quieres como yo te quiero Por eso yo espero volver a sufrir Vivir pensando que el amor no existe cuando está llenando Viene la decepción Todo es mentira No creo en la vida Si me enamoro, me decepciono otra vez Si me enamoro, me decepciono otra vez ¡Gracias! 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 Gracias.